En este caso, donde vamos a tener una sucesión de números, donde en este caso la sucesión se llama E, y está definida por lo siguiente. Vamos a tener seno de pi por n sobre 4, menos seno de pi sobre 4n, donde en este caso n pertenece a los naturales, incluyendo el 0. Eso sería un poco la idea. La idea es calcular el ínfimo que tiene este conjunto. Perfecto. Bueno, para empezar hay varios análisis que se pueden hacer. Lo recomendable en estos casos, por ejemplo, si ustedes ven a simple vista, esta sucesión se compone de una resta de dos términos. Y nosotros podríamos tranquilamente armar dos sucesiones con cada una. Y después ver el resultado y ver cómo se comportan. Arrasgos generales para después entender cuál podría ser el posible ínfimo. Entonces vamos a tratar de estudiarlas a las dos. Vamos a tomar en cuenta a sub n. Vamos a tomar en cuenta b sub n. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar las dos por separado. a sub n, ¿no? En este caso nos va a quedar como seno de pi sobre 4 por n. Vamos a ver cómo se comporta. Por definición, seno de cualquier cosa es una función acotada, seno. Por ende, seno de x va a estar siempre entre 1 y menos 1. Sea la variable real o número natural. En este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, esta serie, si nosotros la dibujáramos, sería una alternancia de valores entre 1 y menos 1. Bueno, correcto. Fíjense que en este caso, por ser n por pi sobre 4, estamos hablando de los múltiplos enteros del valor que tiene seno en pi sobre 4. Entonces podríamos tranquilamente dibujarlo para tener una idea, ¿no? Más o menos, ¿no? Como para tener referencia. Esto sería seno de... A ver, esto sería... Vamos a tomar en cuenta. Esto sería el a sub n. Y en el acabo voy a dibujar dos sucesiones distintas, ¿no? Entonces vamos a tener pi sobre 4. Vamos a tener pi sobre 2. Vamos a tener 3 cuartos de pi. Pi. Y en este caso después tenemos 3 cuartos de pi. 4 cuartos. 5 cuartos de pi. Después tenemos 3 medios de pi. 1 más. 7 cuartos. Y finalmente 2 pi. ¿No? Esto sería un poco lo que ocurre. Entonces todos los cuartos sean enteros o sean enteros, perdón, sean impares o pares, van a pasar por estos valores, ¿ok? Donde en este caso, fíjense, perdón, la curva viene de este lado, viene así. En los valores intermedios de pi sobre 2, por ejemplo, de las partes impares, ¿sí? De pi sobre 4, 3 cuartos de pi, o sea, donde tenemos numeradores impares, los valores pueden oscilar entre raíz de 2, si digo raíz de 2 sobre 2, 1 sobre raíz de 2, y menos 1 sobre raíz de 2, que son los valores por default que tiene este programa, ¿ok? Esta es esta función. Entonces, nada, en realidad, pero igualmente toca los máximos de 1 y menos 1. Con lo cual, la función es oscilante. Si nos fijamos, límite n tendiendo a infinito de este término, va a ser de límite n tendiendo a infinito del seno de pi sobre 4 por n, que también es acotado, por lo tanto este límite no existe, ¿sí? Pero sabemos que está comprendido en un determinado valor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con b sub n? Vamos a enviar de hoja un segundo. ¿Qué pasa con b sub n? Bueno, en b sub n la lógica es distinta porque la función, fíjense cómo es. En este caso vamos a tener seno de pi sobre 4n. Entonces, en este caso, el comportamiento es distinto porque más allá de que seno está entre 1 y menos 1, igual que el caso anterior, si eso no cambia, sí sería útil tratar de entender cómo es el comportamiento de la función. Fíjense, en este caso, nosotros por ejemplo, volvemos a hacer la gráfica de la parte anterior, ¿no? Si ustedes observan, lo que está ocurriendo con esta función es que nosotros acá tenemos pi sobre 2, ¿no? y seno de pi sobre 2 es el valor máximo que acá está en 1. Este es pi sobre 4. Bueno, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos tomando fracciones de pi sobre 4 cada vez más pequeñas. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos n, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, y después tenemos el término adentro, o sea, pi sobre 4n vamos a tener pi sobre 4, después pi sobre 8, después vamos a tener pi sobre 12, es decir, nos vamos a mover en este intervalo a medida que crezca el n. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta función, lo más probable, es que va a estar acotada, ¿sí? Entre, va a estar acotada entre 0, que es el valor que tiende, entre comillas, a infinito, ¿no? O sea, va a estar acotada entre 0, y el valor máximo que tiene, que en este caso es pi sobre 4. ¿Se entiende? Cada vez, digamos, la función seno, si tiene este comportamiento, cada vez nos vamos a ir achicando y nos vamos a ir poniendo de ese lado. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar con la suma de las 12 sucesiones? ¿Sí? Con la de a sub n menos b sub n. El mínimo es probable, que el mínimo justamente sale de la diferencia de las 12. Entonces, el mínimo es probable, el máximo, digamos, de la resta es probable que esté por acá. Entonces, lo que habría que hacer sería calcularlo, ¿sí? En un intervalo corto, es decir, en los primeros n es probable que esté el mínimo. ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente. La, perdón, e, que es la sucesión, va a ser, en este caso, a sub n menos b sub n, que es lo que habíamos dicho al principio. Bueno, a sub n siempre es oscilante, pero b sub n siempre es decreciente. Por ende, como esta es decreciente, lo más probable es que, como los valores máximos están al principio, el mínimo esté al principio. Esto como para tener una pista. Porque de última a la otra opción que tenemos es tratar de graficar punto a punto y ver cómo es el comportamiento general, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un par de cuentas, ¿ok? Para tratar de entender un poco el tema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener los términos n. Esto si lo pueden hacer con una tabla de Excel, buenísimo. Si no, si lo tienen, digamos, en el que hacen el examen, lo pueden hacer con un par de, digamos, de recursividades, de un par de iteraciones de calculadoras, no hay problema. Lo vamos a probar para los primeros, para los primeros diez términos, ¿ok? Yo estos cálculos los tengo hechos en Excel, pero de última lo que se puede hacer es hacerlos, digamos, directamente por separado. Vamos a tenerlos a sub n. Recuerden que en este caso a sub n era seno de pi sobre 4 por n. Y después en este caso tenemos b sub n, que es seno de pi sobre 4 n. Y acá finalmente tenemos la resta de los dos. De a sub n menos b sub n. Que este es el resultado que tiene la sucesión. Y este es el resultado al que hay que prestarle atención en cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces, nada, lo que hay que hacer es, para cada n en particular, completar la cuenta y ver cuánto nos va dando. Yo lo voy a hacer, voy a poner los resultados y vemos cuánto nos da. Entonces, fíjense, en este caso cuando hacemos, completamos todos los números, el número mínimo acá queda alrededor del término 6. ¿Sí? Que es este cero y ese comportamiento. Fíjense que las variaciones, si n es cierto, que cada vez van fluctuando en signos, pero fíjense, la serie b sub n cada vez es más pequeña, por ende las diferencias con los valores oscilantes de a sub n cada vez van a ser en realidad más grandes, pero la diferencia, perdón, más chicas, la diferencia que tenemos con la serie b sub n más grande está aquí, en menos 1,3. Entonces, en este caso, si nosotros lo vemos, por lo menos de lo que pide, digamos, el enunciado como una respuesta, esta cuenta va a ser, digamos, el término de la serie e sub 6, que es a sub 6 menos b sub 6, a sub 6 es menos 1 y b sub 6 sale a ser seno de pi sobre 4 por 6. O sea que esto es lo mismo que decir menos 1 menos seno de pi sobre 24. Y ese es el fin del ejercicio.